Aquí tienes. El tercero. Empecemos otra vez. ¡Ya no puedo más! ¡Ya no sé lo que digo! Ya. Entonces, Lola fue al baño y tú estabas colocando las bebidas. Rellenando la cama. Ya. Entró alguien. Estaban cerrando, ¿verdad? Sí. Cerrando y dejan pasar a alguien. Sí. Escuché los tiros y me escondí tras la barra. Él se ve corriendo. Y preguntó por Lola. Le dices que fue al baño y sin mediar una palabra, va y le pega dos tiros. Entró sin preguntar. Pero preguntó por Lola. O preguntó quién era Lola. ¿Quién era Lola? Entonces no la conocía. Sí, sí la conocía. Me acabas de decir lo contrario. Llevo aquí cuatro horas escuchando las mismas preguntas. Ya no sé lo que digo. Pero conocía a Lola o no la conocía. No lo sé. Haga su trabajo, averiguero. ¿Sabes por qué me dejan hacer interrogatorios? Dígamelo. Mi hermana era autista. Y aprendí a fijarme en cómo habla la gente. Y no en lo que dice. ¿Quieres hacerle el favor de decirme quién coño te estaba buscando y qué quería? No lo conocía. Nunca lo había visto. ¿Puedes hacer una identificación? No lo sé. ¿Pero por qué te buscaba? ¿Dinero? ¿Drogas? No lo sé. No lo sé. Irme ya. Mónica, escucha. Más vale que hables ya, porque ahora mismo estás hasta las orejas. Si hablas conmigo, intentaré ayudarte. Pero si te callas, tendré que dejarte salir. Y te estarán esperando en la acera de enfrente, ¿entiendes? Y esta vez Lola no estará para salvarte. ¿Quieres salir o quedarte? Quedarme. ¿Por qué te buscaba? Porque soy donde yo le rato. ¿Cómo le sabes? Soy ser nuevo. ¡Suscríbete al canal!